El tema es entender que ese Dios tiene propósito para mi vida y el tema es entender que si yo camino dentro del propósito de Dios yo voy a lograr toda la prosperidad en todas las áreas de lo que Dios tiene para mi vida. Ahora, cuando hablamos de prosperidad, no solamente estamos hablando, a veces pensamos en la prosperidad solamente en lo material, no, en el tiempo espiritual ¿O acaso no hay una decadencia a nivel mundial, una decadencia espiritual? Lo que llamaríamos una miseria espiritual. En las iglesias hay una miseria espiritual. Hay mucha miseria espiritual que la iglesia de Jesucristo tiene que cortar con la miseria espiritual. ¿Qué significa miseria espiritual? Si hablamos de miseria financiera, quiere decir que con lo poco que tengo, lo poco que gano, no llego a ningún lado. Cuando hablamos de miseria espiritual, quiere decir que con la poca fe que tienes, con lo poco espiritual que tienes, no llegas tampoco a ningún lado. Eso es miseria espiritual. Por lo tanto, la iglesia tiene que cortar con toda miseria espiritual. ¿Por qué? Porque tiene que haber una abundancia espiritual en la vida de Dios. Entonces, cuando hablamos de ese tipo de abundancia, cuando hablamos de ese tipo de prosperidad, no es solamente en lo económico, es en todas las áreas de nuestra vida. Y mira, camina parejo, camina parejo. Si tú tienes abundancia espiritual, vas a tener abundancia de las otras cosas. ¿Por qué? Porque si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, eso significa abundancia espiritual. Y cuando tú buscas eso, se cumple lo otro. La palabra dice, y todas las demás cosas que vamos a hacer, serán heridas, serán agregadas. Lo que pasa es que tenemos que empezar por el principio y no por el final. Y no que primero se me agregue para después estar bien espiritual. ¿O no te ha pasado que tú has dicho, bueno, cuando mejore mi situación, cuando mejore esto, cuando mejore lo otro, me empiezo a dedicar un 100% a las cosas del Señor? ¡Mentira! Cuando te empiezan a dar bien las cosas, no te vas a dedicar a las cosas del Señor, porque si no te dedicaste antes, ¿no te vas a dedicar cuando las cosas te vayan bien? Es un falso concepto que vamos, que estamos teniendo. Yo siempre, usted busque en la palabra del Señor, que el Señor siempre se mueve al revés de lo que nosotros pensamos. Siente. El Señor te dice, ¿querés tener? ¡Sí, quiero tener! ¡Dame! ¡Opa! ¿Pero qué te voy a dar, Señor? Si no tengo nada. Mira, ni un centavo tengo nada. El Señor te dice, ¡Dame! ¿Querés tener? ¡Dame! ¡Amén! Entonces, como no tengo, o tengo el cupadrilo acá, entonces, no doy. No doy. Pero Señor, ¡Dame! 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 En tu palabra tú dices que no vas a prosperar. Sacamos el masaje, fuera de contexto. Contexto todo arriba. Entonces, el Señor te dice, bueno, entonces, estoy con una fuente inmensa para darte. ¡Perdame! Y no tengo nada para darte. Tienes tu vida. No tienes dinero, tienes tu vida. Tú puedes entregarle de forma concreta. No solamente tu corazón. Tú puedes entregarle todo tu cera. Como esa leyenda, no es una leyenda, sino una realidad de aquel joven que no tenía que darle al Señor en el momento de la ofrenda. Y fue y se metió a él dentro del plazo de la ofrenda. Y fue acá estoy yo. Y el Señor lo levantó y le dio todo lo que le tenía que dar. Entonces, muchas veces, nosotros, ahí es cuando aplicamos que vuestros caminos no son mis caminos, cuando dice el Señor. Y que vuestros pensamientos no son nuestros pensamientos.